Programa número 2506 de Atracción Verde y Negra Y hoy, como anunciamos recién por Facebook En el día del periodista lo que vamos a intentar hacer es periodismo Ahora, vamos a definir o intentaremos definir que es periodismo Ya sea partidario o en su especialidad o que es el periodismo en general Habitualmente como pasa en Chicago Siempre A los que intentamos cumplir esta función Casi siempre en estos días tenemos mucho laburo Y hoy no fue la excepción Con el teléfono que no paró En casi... Hace algunas horas y hace un tiempo no paró Y entonces uno estuvo hablando con los protagonistas Quédense tranquilos Estuvimos hablando con los protagonistas Yo estuve hablando con Rondina Estuve hablando con integrantes del plantel profesional Cosa que no es que lo hacemos ahora Lo venimos haciendo habitualmente Todo el mundo, y es de público conocimiento La mayoría de ustedes que están del otro lado Saben que se filtró o filtraron Intencional o no intencionalmente Un audio Donde Rondina Describe Solamente una parte De la situación cotidiana que se vive En Nueva Chicago O por lo menos en lo que tiene que ver con el fútbol Puertas para adentro En el día a día En la falta de insumos básicos Estamos hablando de leche, tutuque y cinco pelotas Entonces, a partir de que eso se hizo público Yo primero quiero expresar una posición Yo le puedo asegurar Y no hablo puntualmente de Rondina Uno habla con dirigentes Habla con integrantes del plantel Habla con integrantes del cuerpo técnico Y de esos audios Nosotros Vio cuando a veces le decimos A veces quisiéramos contarle cosas Las cuales elegimos no hacer Porque sería romper con los códigos De quien nos confían En determinadas situaciones Si a nosotros De lo que nos enteramos Nos da elementos para dar una opinión No trasnochada Y a veces Esas opiniones que uno da Quedan expuestas Quizás por un resultado Deportivo positivo Y porque detrás de ese resultado Sale un dirigente a colgarse la medalla De no sé qué Y cuántas cosas Y a partir de eso El que manifiesta Determinadas cuestiones Que tienen que ver Con este día a día Que es un suplicio Por momento Para mucha gente Dentro del club Parece que queda Fuera de lugar O fuera de contexto Yo le voy a decir No sé si en un futuro Me puede llegar a pasar Tengo muchos audios Y muchas cosas De mucha gente Incluso incluyo En esa gente A dirigentes A dirigentes Lo que también Digo Es que Uno tiene un par de años En esto Que algo de experiencia Te tiene que servir Entonces yo Cuando tengo un audio Yo les quiero decir algo Y ustedes me van a decir Un disparate Y después lo voy a pasar Más rápidamente Si yo le digo Que en Chicago Hay teléfonos pinchados ¿Usted qué dice? Que es una... No No Usted dice que no Julio Bueno Parece un disparate Bueno El tiempo dirá Yo quiero decir esto Simplemente Que la verdad Cuando uno tiene un audio Donde se hablan Intimidades Hay una relación Periodista Jugador Periodista Entrenador Periodista Dirigente Que de pronto En otros momentos El vínculo Digo Puede ser Más o menos Digo A partir de ahí Yo sé que si Ese audio Sale De mi teléfono A una tercera persona Por más confianza Que le tenga Esa tercera persona Ya no depende De mí Que se difunda O no Entonces yo tengo Que hacer todo lo posible Para que la información Que yo manejo Simplemente la maneje yo Y mis compañeros Con quienes comparto Y tengo la confianza De hacerlo De última Para que estén También informados Y tengan elementos Para opinar E investigar Lo que pueden hacer Es escuchar Más allá de como yo Pueda ser de parte de ellos Escuchar La información O leer la información Y a partir de ahí Sacar conclusiones Yo creo que en este club Y ahora sí Quiero abrir el juego Rápidamente Porque tenemos a Y en el día del periodista Me honra Hacer este programa Con Julio Cordero ¿Marco Castro llegó? No llegó Marco Castro Lo estaba esperando Pero me honra Hacerlo con Julio Justamente este programa Quiero decir que Por lo menos Creo que esto Lo vamos a compartir Con Julio De nuestra parte Esta Modernización O ayornarse Y tirar los códigos A la mierda O las cosas O la ética A la mierda Es algo que no vamos A negociar Jamás Para mí Eso no se negocia Jamás Entonces A partir de eso Vamos a empezar A hacer el programa Del día de hoy Vamos a intentar Porque uno siempre Tiene buenas intenciones Vamos a intentar Hacer periodismo Y vamos a intentar Hablar un poco De qué es Intentar hacer periodismo Señor Julio Cordero Un placer saludarlo En este día Feliz día Un saludo grande A toda la audiencia Y un saludo grande A todos aquellos Que intentan En el día a día Dignificar esta Hermosa profesión Que tanto La quieren destruir Haciéndole daño Con Actitudes Que no son propias Pero bueno Son los tiempos Modernos Son los tiempos Del vale todo Hace rato que Que no No me pongo A jugar Mientras Hacés tu editorial Con distintas Flechas Consignas Este cuadro sinóptico Que me arme Porque hay un montón De cosas Que De las cuales Fuiste hablando Yo tengo una opinión Formada En esta era moderna De teléfonos Inteligentes De redes sociales Gracias iba a que no son Inteligentes Los que los manejan Ahí iba Perdón Julio Justamente A eso iba No no Justamente a eso iba Porque ahí me parece Perfecto Digo Porque en este Esto es Un ida y vuelta Que vamos a tratar De hacer En este programa No poniéndonos En paladines De la justicia Sino Sosteniendo Y afirmando Que nos gusta Hacer A nosotros De acá Digo No va a salir Muy lejos Estamos Vamos a decir Esto es lo que hay Que hacer Si vamos a decir Esto es Lo que yo hago Por formación ética Perfecto Por construcción Individual Y después cada uno Que lo maneje Ética Puta madre Que linda palabra Hermosa suena El significado Es hermoso La palabra ética Ahora Muchos son dignos De utilizar La palabra ética Valor Valores Hay algo más lindo Que los valores humanos Hay algo más lindo Lleva los valores Al periodismo Por eso mismo Estoy tratando De juntar Pequeñas palabras Vos tenés Una trayectoria En las espaldas Como periodista A vos no te pasa Que vos De pronto Bajó un paracaidista Que de pronto Tiene un medio Y te pasa Digo Llevámoslo a cualquier ámbito A cualquier ámbito ¿No te pasa Que da lo mismo El paracaidista Amigo Que es funcional A determinados intereses Que el tipo Que tiene trayectoria A las espaldas Ya lo dijo El gran y je polo De lo mismo Que sea cura Pedir de basto Esto pasa también Y el tercer punto Porque yo te dije códigos Te dije valores Y hay un tercero Que vos lo dijiste Sin decir Respeto En esto que vos Estabas hablando Cuando Es lo mismo El paracaidista Que el tipo De trayectoria El tema es La falta De respeto Permanente Código Valores Respeto ¿No es esencia El periodismo? Ese periodismo Que a mí me enseñaron Que era Informar Formar Y entretener Agregale opinar Hoy es opinión Nada más ¿Pero basada en qué? En nada Exactamente Sin tener un sustento Sin tener algo Que lo respalde A ver muchachos Que quede claro Porque acá también Hay una confusión Con las épocas Con el tema De las redes sociales Acá cualquier Transnochado Que tiene Una cuenta de Facebook Se piensa que tiene Un medio de comunicación Diferencien Chicos Tener una cuenta De Facebook O de Twitter No es tener Un medio de comunicación Entonces A partir de ahí Se toca de oído Hablan disparate Y a partir de esos disparates Se arman debates Sobre la nada misma Y sobre cosas Que no son ciertas Porque no hay rigurosidad Lo que también Hay que agregar a esto Es la rigurosidad Que tiene Lógicamente Que es elástica Pero rigurosidad A la hora de opinar No tocar Permanentemente De oído Y acá Digo Es un deporte Habitual Y hay algo Y hay algo que Nosotros acá Desde este micrófono Desde estos micrófonos Y mucha Mucha gente Que yo conozco También lo intenta Es Ser Medido Con lo que uno Sostiene Ya sea Desde las Desde el sostén A muerte De lo que uno piensa De lo que uno cree De lo que uno vio De lo que uno Sostener siempre La convicción De lo que uno quiere Ahora Cada una de las cosas Que se dicen Cada una de las cosas Que se hacen Tienen que tener La justa medida Porque Desde los micrófonos Desde los teclados Desde los medios gráficos Desde los distintos medios De comunicación Formamos opinión Muchos Opinan De acuerdo a lo que uno Les dice Desde este lado Del micrófono A mí me cuesta Yo siempre Lo que vos decís A mí me cuesta Hacerme cargo De esa situación Me encanta ayudar Si uno puede De un medio Ayudar a pensar Y también que del otro lado Te ayuden A armar ideas A mí Yo lo que Lo que pregono Y lo que más me interesa Es que la gente Empiece a tener Que tengamos Todos Mayor capacidad De discernimiento Que podamos discernir Que es pescado Podrido Cuando nos quieren Hacer comer mierda O sea Yo apunto a eso Porque si no parece Que Te digo lo que me suena A mí Julito A ver si lo compartí Digo Cuando vos Si formó la opinión Me suena Que uno está Un escalón arriba Y no es cierto Del tipo Que está escuchando Por ejemplo Me suena a mí Es personal Pero no De hecho No somos Formadores de opinión Porque Porque el oyente Por lo general Te cree Si Por lo general Te cree Si te elige Porque te cree O a lo mejor Lo tomo de otra manera Vos estás formando Una opinión Digo Vos haces una nota A un protagonista Ese protagonista Te dice verdades Que la gente no sabe Y si está formando Una opinión A partir de esa entrevista Que podés hacer También Donde salen cosas A la luz A ver Es interesante Estamos hablando En general Puntualmente Este Audio Que se viralizó De rondina Que no me parece Nada grave Ni nada que nosotros Sepamos Digamos Nada que nosotros No sepamos Y además de todo Quiero decir esto Yo Yo lamento mucho Yo sé que También hay una discusión Que se parte De una base equivocada Porque la discusión es Que el periodista La persona Que lo hizo Tiene los huevos Para hacerlo No es cierto Porque una cosa No maten El mensajero Es decir Yo soy Tal persona Aunque rondina No quiera Pum Lo publico Y otra cosa Y otra cosa Es que se filtre Y aparentemente Inconscientemente El audio Lo escuche Todo el mundo El audio Insisto Tiene un contenido Que habla de cosas Que nosotros Lo que estamos En el día a día Conocemos Muchas de las cosas Las dijimos Muchas de las cosas Las dijimos En detalle Quizás Quizás No entramos En los Pequeños detalles Digamos Puntualmente En el nombre Propio del detalle Pero así Veníamos diciendo A ver Cuando la semana pasada Hicimos mención A los enormes Profesionales Que tenemos En el área De salud En el club No hay insumos Mínimos insumos De trabajo Nada Pero destacamos La capacidad Profesional De los Tanto del Quinesiólogo Como del médico Que hacen Su gran aporte Que no solamente Laboral Sino a veces De espacio Y a veces Hasta con dinero propio ¿Sí? Este Tal vez no vamos a decir Tal persona Fue y compró Dos curitas Pero en el global Decimos No hay insumos Y tenemos La No sé La fortuna De que tenemos Profesionales De excelentísimo nivel Que para hacer su laburo No tienen Empacho En ponernos Las cosas propias Muchachos A ver Cada día que va a entrenar Este plantel Y estamos hablando De esto puntualmente Cada día que va a entrenar Este plantel Hay que preocuparse Si hay vendas Hay que preocuparse Si hay crema Para masaje Hay que preocuparse Si tienen Pilcha Hay que preocuparse Si hay barritas De cereales O si hay fruta Ante un partido Y todo eso Que es en el día a día Que vos no sabés Con qué te vas a encontrar Que eso solamente Se sabe Puerta para adentro Todo eso Que ocurre En el día a día Hay muchachos Que hacen Barquita Para cargar La SUV A ver si nos entendemos Si porque Viva Viaja en Bondi Todavía Que no es nada Indigno Es un laburante Pero cuando uno ve Determinadas Sumas Que se manejan Viste Que se yo Ahora puntualmente Sobre el audio Puntualmente Sobre el audio Puntualmente Sobre el audio Estoy En un 100% De acuerdo En cuanto A El contenido De las carencias De las dificultades De los problemas De Las responsabilidades De unos y de otros Estoy De acuerdo Pero En un 100% Estoy de acuerdo ¿En qué no estoy de acuerdo? En lo extemporáneo ¿Por qué digo En lo extemporáneo? Porque estas mismas carencias Suceden desde el primer mes Ya que el cuerpo técnico Ya que el cuerpo médico Ya que todos Cobraron solamente un mes De lo que va de este año Bueno ¿Sí? Entonces Esta misma carencia Esta misma Esta misma Falta de insumos Y aportado por los propios protagonistas Está Desde los orígenes Que Gradualmente Es una gota Que va cayendo 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 Y en un momento Tincha las pelotas Se rebalza el vaso Y salís a tirar La mierda Pero Pero Cinco fechas atrás Que ya existían Todas estas carencias En la lucha En la lucha por el objetivo deportivo El resultado El resultado De lo que decís Y ahí volvemos Y ahí volvemos al mismo tema Yo Tenemos el programa Igual lo tenemos en archivo El programa antes de All Boys Que nosotros hablábamos En el programa antes de All Boys Que si no estuviéramos En víspera de un clásico Me acuerdo El jueves previo All Boys Tendríamos que hablar De todas las peripecias Y adversidades Que Tenía este plantel Yo La verdad Más allá de 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 En algunas cosas Futbolísticamente Puedes coincidir o no Con el técnico Los futbolísticos Puedes coincidir o no En lo que Coincidís Ciento por ciento En la profesionalidad Del cuerpo técnico A mi me da la sensación Yo te voy a ubicar En el audio Cuando fue El se calienta Porque la verdad Que todo se genera A partir del resultado deportivo Y el rendimiento Del equipo Él se calienta Después del partido Del otro día Entonces Ya había mostrado Una imagen Fuente a Central Córdoba Yo creo que el tiempo Digamos De este audio Es después del partido O debe ser En el lapso Del fin de semana Antes de que Él decida quedarse Cuando él dijo Se fue El sábado Después Independiente Nos tomamos el fin de semana Para tomar Para ver que hacemos Ahora yo les voy a decir Una cosa Ahora están En ustedes creer o no Yo tengo No de rondina De mucha gente Incluyendo Digo Charlas con dirigentes Actuales Donde esta misma carencia Con el equipo ganando Digo Se hablaba igual Se hablaba igual Y yo no sé Si el aprovechamiento Lo hace Rondina Que lo dice En este momento Y que Yo puedo asegurar Que lo decía Cuando el equipo ganaba Y cuando el equipo Estaba bien Y yo le decía Yo me acuerdo De una charla De una charla que tuve Con rondina Muy cerca Del partido Chacarita Tercera Cuarta fecha En donde yo Le decía O le manifestaba A rondina Digo Mirá que esto Cuando él me hablaba De algunos inconvenientes Lo que le digo La frase que uno utiliza Chicago es Hambre para hoy Pan para mañana Y me dice Pero no tiene Que ser así A través Pan para hoy Hambre para mañana No, Chicago Es hambre para hoy Pan para mañana Porque Chicago Es una vidriera Acá no cobra nunca Cobra salteado Pero después Es una vidriera Es una vidriera Entonces él me decía Pero No tiene que ser así Y yo Y la verdad Es que nos acostumbramos A algo O estamos naturalizando A algo Que no tiene que ser así De parte De un montón De situaciones Puntuales que se dan Yo hablé antes Del partido Con Alboi Con un jugador Con un referente De los que Hoy la verdad No está rindiendo Y él me decía Y estoy hablando Cuando Chicago Estaba en la pelea Y me decía Este jugador Después del Porque los jugadores Van a demostrar Que salieron a ganar Si quieren salir campeón Claro Él me decía Porque también La gente es ingrata Mirá Te soy sincero Estoy entre el espalda Y la pared Punto uno No tenemos una moneda La verdad Que estamos Estamos mal Me hace falta esto Nos hace falta el otro Nos hace falta de todo Disculpame Yo conté Y te conté acá De una charla Detrás del arco De la cancha De bronce Entre un referente Y el presidente Y el tesorero Estamos bien ahí Entonces ¿Qué es lo que quiero decir? Que esto no tiene que ver Digamos Que esto salga a la luz ahora No tiene que ver Con resultados Sí Puede ser un disparador Pero esto es un tema Que viene el arrastre Ya de hace mucho tiempo Seguro que Digamos Tenemos que ir a la primetanda Y todo lo demás Sí Y vamos a seguir hablando De este tema ¿No? Pero ¿Me dejó ser malo? Sí, malo Sí Este audio ¿A quién Perjudica Entre comillas? No A los dirigentes Desemascara un poco La dirigencia A los dirigentes Sí Ahora Este audio ¿No le llegó quizás A los dirigentes Y para embarrar la cancha Y ponerlo como El tipo jodido Rondina ¿Lo viralizan los dirigentes? Yo no lo descarto No, la verdad Ni te lo afirmo Ni te lo descarto Yo estoy Para ver Porque más allá De que habla en contra de La mejor manera De ponerse una capa Es mostrarlo al tipo Como Mirá vos En qué momento sale a hablar Escusándose Escudándose De los resultados De los problemas Que hay en el club Pero Muchachos Está claro Yo Yo Después La tanda La vamos manejando La gente Va a saber entender Después vamos a ver La información El día después Porque hoy entrenó Chicago Y hoy se hizo El presidente Sergio Ramos En el entrenamiento El presidente Viven Estuvo Eh Disculpame Ayer apareció Un dirigente Que hacía rato Que no apareció Por ningún lugar En el predio de la reja Ayer desconozco Si Si, si No, no Pero aparte Que se quedaron Todos asombrados Mirando Como diciendo Y este caradura Aparece ahora Entonces quiero decir Que hoy Apareció Ramos Eh Y que la verdad Lo que Hizo con Sergio Rondina Fue darle su apoyo Imaginate Se va a Rondina En este clima Al contrario Si Rondina Te hubiera dicho Me voy a la mierda No, quedate Pero bueno Que labure tranquilo El apoyo El apoyo Al técnico Los jugadores Se tienen que dar Entre la cancha Y el apoyo Al técnico Los dirigentes Se tienen que hacer Cumpliendo Las cosas Que tienen que cumplir Trayéndome las pelotas Y la tutuca No, y pagando Estamos hablando De tutuca Y pagando Pero pagando Pero A ver, yo te digo Porque estamos Natito Cuando vos hablas Con jugadores Que salieron campeones Acá Que ascendieron Grosos Que le dieron a Chicago Grandes títulos Que hoy no juegan ¿No? Ellos mismos Te ratifican Que cada una De las temporadas Porque esto no es Un problema Causal Mentele derecho La gente va a saber Entender Mentele derecho Esto no es un problema Causal Esto es un modus operandi Si Todos los torneos Los que de Chicago Ascendió Los que de Chicago Descendió Y el que se quedó En el mismo lugar En todos los torneos Siempre quedaron Con 5 o 6 meses atrás Es un modus operandi Un modus operandi ¿Cómo se soluciona? Llega un momento Que vos le debes 6 meses a un jugador Pasa Pasó Sigue pasando Le debes 4 o 5 meses Con todo Después La plata De afro Lo que quieras Pero pará Que fácil Pero ¿Cómo se soluciona esto? Que fácil Que lo Normalizamos Con una deuda De 4 o 5 meses Por eso te digo Acá Cuando vos Te viene alguien De afuera Y ve que Con mucha naturalidad Vos decís No Están 4 meses abajo Viste Porque no es de ahora ¿Cuánto hace? Después se enoja Lo que te decías recién Se enojan los dirigentes Cuando vos decís A ver Pero nunca dicen Es mentira lo que dicen Se enojan porque lo decís Por eso No matan Tener referentes No matan al mensajero Tener referentes De otro momento Que te lo dijeron públicamente Que ascendieron con 5 o 6 meses de deuda Sí Y sabés Cómo lo solucionan Con muchas comillas Solucionan Cuando el jugador Tiene la posibilidad De quedarse con el paso En su poder Que dice Deja los 6 meses Entonces ellos te dicen Bueno El jugador cobra 10 pesos La extorsión Cobra 10 pesos por mes Le damos el paso en su poder Entonces le quedaron al club 60 pesos Que tendríamos que haberle pagado Más el aguinaldo Entonces Esa es la manera de negociar Supuestamente Que tiene Esta comisión directiva O sea No es la La entrada de Guita Es la no salida de Guita Claro Es la chica de la deuda No es pagando Claro Claramente Es cancelar la documentación Por un compromiso De que se va Entonces cuando usted se pregunta Y la gente ve a Ferraresi O ve a un montón de jugadores Sueltos De los cuales a Chicago No le quedó una moneda Cuando hablás con un dirigente Te dicen No, la moneda es la que Por ejemplo Yo no sé qué va a pasar ahora Con Nekecau Que me imagino Debe estar 3, 4 meses abajo Como todo Después no quiero creer O no quiero pensar Que Nekecau Va a decir No Pero le dejó Un porcentaje Al club Que los 4 meses Que no cobró Cobran Los mango El chico tiene creo Que un porcentaje De la ficha del jugador Hasta hace unos días No estaba firmado Era de palabra Ah, bueno De palabra Dio la palabra No, ya está, listo Pero igual el padre Me dijiste Divino No, está bien Una persona extraordinaria De palabra Pero si Seguro no cumpliste nunca Más bajan jugos Lo que es Esta Digo Nosotros Tratamos de contar Siempre digo lo mismo El socio de Chicago Tiene que tener elementos Pero y ¿Por qué nunca se firmó Lo que Si recordaste algo de palabra Por llevarlo al papel Decidia Es la palabra Que Abandono Decidia Es eso Es no importarle Cada uno Viste lo que ves en la cancha Y cada uno hace su partido acá Digamos Al no existir hoy Una oposición firme La única interna Que se dirime acá Es La interna del oficialismo ¿Qué cargo tengo En el oficialismo? Entonces ¿Qué pasa? Mientras ellos negocian Y rosquean políticamente Les chupa un huevo Lo que pase Adentro del club Están viendo De acá a diciembre Cuando uno vende acá A mañana Que el agujero Que tenemos que tapar Es mañana Entonces Esa es la realidad Digo Eh Hacen tan mal las cosas Y están tan tranquilos Porque además Ellos están convencidos Que tienen un piso de voto Que la única interna Que existe Hasta hoy En Chicago Estamos en junio Es la interna Del oficialismo Eso es lo que se están Arrancando los ojos hoy Esta es la verdad Porque no existe La oposición en Chicago Seria Con propuesta De verdad Entonces A partir de esto Disculpame Disculpame Así como decís Que no existe La oposición Seria Con propuesta Tampoco existe El oficialismo Serio Con propuesta Totalmente Si También Es la verdad Que querés que te diga Que te mintes Esta es la realidad De lo que está pasando Entonces Después de todo lo que estamos Charlando y hablando Pégese enseguida Con el partido El sábado Que es Lógico y lógico Ver lo que vivo No Está dentro de la lógica Esa es la pregunta Eh A ver Yo estoy Convencido Estoy convencido La otra vez Se me arrimó uno En la tribuna Y me dijo No quieren ganar No, no Puta Si salen a la calle No les sale O no O no están En condiciones Mentales Quizás Es un año y medio De desgaste De muchos jugadores Un año y medio De desgaste Digo A ver Vamos a poner Yo no Yo no creo En el tipo Que no quiera ganar Bueno Yo A ver Eh Yo no etiqueto Yo pongo ejemplo A Pumpido Digo Es un tipo Que regula energía La verdad que No lo hace en este momento Cuando no cobra Evidentemente A ver El loco me lo No va a querer ganar Olvidate Si que va a querer ganar Pero hizo todo al revés Claro Totalmente de acuerdo Vivas No va a querer ganar Si tiene No como hoy Pará Vamos a poner un caso Hizo todo al revés A Ir fue un desastre El otro día Todo No rescatas uno No rescatas uno Un rato de brito Ejemplo A Ir A Ir Es un tipo que Sabe a donde se quedó Sabe a donde vino Todo lo que charlamos Antes Vive en la plata Claro Autopista Autopista Para ir a moreno Autopista 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 Entra en moreno No cobra hace 4 meses Tiene que levantarse 3 horas antes Tiene que levantarse 3 horas antes Tiene que pagar peaje Tres peajes Tiene que calcular La nafta Claro Tiene que calcular la nafta Tiene que ir a moreno Entrenar con la mejor cara Cuando llega Bueno la leche Para los muchachos No está la leche Bueno hay un dirigente Plata No no está No hay plata Bueno a ver Junté una vaquita Profe Venga ¿Cuánto tiene? 50 Eh Esto digo La verdad Es lo que pasa Bueno vamos a ver Si compramos un par de litros de leche Para tomar algo caliente Antes del entrenamiento El jugador es que Tenían que hacer trabajo De cuando te raste con hielo Sacaban los bolsillos Decían a uno de los auxiliares Eh podía comprar hielo Pero muchachos Tratan de juntarse De atrás a 4 Para viajar en auto Entonces Son 500 mangos De peaje Y nafta Por día Y cuando llegas a tu casa Tu mujer te rompe las pelotas Y llegas a tu casa Y tu mujer te dice Bueno tenemos que ir al supermercado Pero mirá que la gente me quiere En Chicago Estamos casi peleando el campeonato No Pero tenemos que ir al supermercado Y quererle comer a los chicos Claro El otro muchacho Tiene que cargar la sube Entonces esta es la verdad Después contámela como quiera De la manera que se te cante Pero la realidad puntual Del día a día Es esta Entonces ese tipo Tiene que entrenar Con la mejor cara No pone cara de horto Y después salir a la cancha A jugar Con la mejor cara también Sabiendo Que si las cosas no te salen El mensaje de la tribuna Va a ser que fuiste para atrás El otro día Guerrero me decía algo Que es un contraste Y que yo no sé Ni los costos Ni como se arregla Nosotros hicimos el programa De la concentración Y vieron a Hernán Guerrero Cuando vieron a Hernán Guerrero Me dice Pero Un tipo que Hoy por hoy Por su cuestión laboral No está adentro Empapado de Chicago Me dice Nacho ¿Sabes qué? Y te digo la verdad Me pareció una pregunta sencilla Pero Me costó responderla No entiendo ¿Cómo los jugadores ¿Cómo los jugadores le deben 5 meses? Y entrar en este hotel Que es un lujo? Acumulan deuda para adelante Digamos En el balance Va a figurar una deuda De ese lugar Pero a ver ¿Vos me entendés lo que Yo transmito la pregunta No, no, no A la cual yo no tuve Respuesta No tengo respuesta Lógica no Después alguno puede decir Lógica no Claro, lógica no O sea, no tengo una respuesta lógica Para ese contraste Pero ¿Cómo puede ser? No tenemos para Estamos hablando de 5 pelotas Leche y tutuca Y de pronto Vamos al Ramada Inn Donde está Tigre Los Pumas Que se yo Después contame La que quieras Es un hotel prestigioso No es barato No sé el precio que le harán Porque seguramente El presidente Es parte Pero No me cierra Entonces Me dice A mí se me ocurre Digo Si soy jugador Digo Bueno, no concentro Y algún grande te dice Mirá Y esto Estamos contando historia A partir de De cosas que salen a la luz Y a lo mejor Uno de los pibes Acá ¿Cuántas veces? Nos aseguramos que descanse Y que coma Y que desayune Y que meriende Y que cene Entonces Vos teniendo a los pibes En la concentración Te garantizás Que antes de un partido Tenga una buena alimentación ¿Qué quiere decir? Que si no estuviera en la concentración No te digo que no come Pero no va a comer Quizás Lo necesario Para un profesional De alta competencia ¿Me entendés? Nacho ¿Te causa un plantel profesional De fútbol? Aparentemente Sí Sí ¿Juega en una categoría Profesional Del fútbol argentino? Casi súper profesional Sin hablar El cuerpo técnico Por ende Necesita llevar A los jugadores A un lugar Que tenga Las mínimas condiciones Para un plantel profesional Exactamente Vos podés llegar A un lugar Para entrenar Y que te digan No, no No hay vestuario ¿Qué me dicen En el costado De la cancha? No No es lógico Para un plantel profesional Paso Entonces vos tenías Que los Venían Se cambiaban En la cancha De Chicago Venía el micro De un familiar De alguien Ha llegado A A A A lo que es La parte externa Del plantel Este Subían el micro Cambiado Llegaban al lugar De entrenamiento Donde Por suerte Hasta ahora Nunca pasó nada Pero Chicago Está llamando La desgracia Haciendo entrenar A ese lugar Porque es Claro Territorio enemigo Está hablando Del alvear El alvear Llegaron Para entrenar Y le dijeron No, no hay vestuarios Acá el miencenario En el costado De la cancha Como cuando íbamos A jugar nosotros En el potrero Digo Eso también Te lleva A que Por más ganas Que les ponga Cuerpo técnico Jugadores Por más ganas Que les ponga Te van a golpear Te vas a sentir Un boludo Imaginate Que todos los días Una boludez Un detalle Que falta esto Que falta el otro Todos los días Una historia nueva Llega un momento Pasa un año Que de verdad Te estalla la cabeza Y repito Que grande Que es El gafiulo No, yo también Abrí Esta situación Me hace acordar Almedo En Costa Pobre Sin la gracia Y todo lo patético Si señor Si señor Te acordás Yo lo vengo Recordando El sketch También de Almedo Cuando estaba Con Divina Gloria Y que le daba Los muebles Al jefe Y decía Y hasta cuándo Con la franza Y la fogata En el medio Viejo Faltará mucho Para que traiga La estufa El jefe Y 10 o 15 días Y así estamos Yo te digo La verdad Ni abrí Y en todo esto Queremos resultados Ni abrí el teléfono Ni abrí el teléfono Porque Sinceramente Es un placer Y era la idea Y lo charlamos Cuando veníamos Es catarsis Es catarsis Y también es poner Nuestro punto de vista Te digo Hay un montón De repercusión Con respecto A lo que estamos hablando Ahora me doy cuenta Ahora que te abriste El teléfono Lo abrí Vamos a una tanda ¿Te parece Jonathan? Jonathan ¿Qué te parece a vos? ¿Pulgar arriba? No, meta una Porque no tiene desperdicio La gente Nuestra gente Esta gente que nos apoya Hoy entregamos varios premios Nos vamos a publicar Agradecidos Sea a todos Pero vamos a ir a la tanda Cuando regresemos Seguimos con más Atracción Verde y Negra Seguí con nosotros Estamos compartiendo Atracción Verde y Negra ¿Qué tal? Buenas noches Habla Ricardo Delugano Los escucho hablar De este técnico Este Y Yo estoy harto De este técnico Que sigue poniendo Abritos en la cancha Pumpido Y algún otro pecho frío Y no le da la oportunidad A Aranda Y a tipos que se lo merecen Y que cuando han podido Demostraron que pueden poner Entonces Bueno Todo lo demás Ustedes tienen razón Pero Este técnico Es ciego O algo pasa Yo ya Sinceramente Estoy harto Y no tengo ninguna Motivación política En lo que comento Pero basta De pechos fríos Adentro de la cancha Bueno Tranqui Pará 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 Ya vas a aprender ¿Cuántos programas llevas? 2500 En el 2507 Pero pará un poquito Bajó un poquito Que Julián Trimarchi Hubo uno solo Bajó un poquito Los sonidos Primero Primero el agradecimiento Nosotros lo que si destacamos Es la profesionalidad Con que se trabaja Después lo otro es Y desengracia futbolística Y idea futbolística De la cual A veces estoy de acuerdo Muchas veces no lo estoy Este Pero tiene que ver Con gustos Y creo que Querétaro El tema Me parece que Un poquito más profundo Pero vamos a ilustrar Este programa Jonathan está trabajando Porque Jonathan Está laburando Para poder ilustrar Este programa A partir del aporte Dale a Julio La AFA es nueva Los nuevos dirigentes Son AFA Los nuevos dirigentes De AFA Hablaban de una De un cambio Un nuevo mundo De AFA Desconozco Bueno Bueno Es distinta Seguro que es distinta Pero va camino a ser Tremendamente peor Pior De lo que era Que no es lo mismo Uno que se recibió A un aspirante No, no Es terriblemente Pero no era mafioso Esto es un aspirante Con todo lo que se implica Buen y malo En la parte previa En la parte previa De De lo que eran las elecciones Desde el año pasado Antes del 38 A 38 Yo voy a discutir con vos Dejame No, no Me pones mal Dejame terminar la idea Perdóname Me pones mal Porque yo fui uno de los Entre comillas Defensores De la línea Ahora va a haber una ética Una línea de seguir Una conducta Entonces vos me parece Que estás tirando por la borda Todo lo que se está haciendo Distinto de AFA Antes del 38 Le apuntábamos O le apuntaba Yo generalmente A Un grupo Fuerte Desde el ascenso Para evitar Las privatizaciones En el fútbol Lo primero Que hizo Esta nueva AFA Es meter Como club Afiliado A Primera D Con los Centenares De instituciones Que hace años Que quieren estar Afiliaron A Primera D A un club Gerenciado De un viejo Conocido Que en su momento Gerenció Fénix Cuando Mancilla Estoy hablando Cuando quiso Cuando Mancilla Quiso quedarse Con Lo que era el club Fénix Y queriase votar A la gente de Pilar Para quedarse con el club Porque la gente vieja De colegiales Del barrio De colegiales De Fénix El estatuto No lo permitía Y como Nene Malo Mancilla Le dijo No van a jugar En esta cancha En el estadio Municipal De Pilar Porque lo tengo Gerenciado yo Por 20 años Le quitó El apoyo Económico Hoy Fénix Está Deambulando Por los últimos Lugares De la Primera Día Metropolitana De hecho Era un milagro Que estuviera Por esa zona Pero La nueva AFA Trae A una Institución Que El lugar De origen Está muy Vinculado Con El Bingo ¿Hay algún Dirigente Del fútbol Argentino Muy relacionado Con El Bingo Angelisi No Ah bueno Bingo Le damos la bienvenida Angelisi No Es el dueño Es el titiritero Es el titiritero Pero no es Un hombre de confianza El presidente Tiene que ser Un tipo Vos fíjate Cómo serás De hábil El titiritero Que deja Que deja Que algunos Que se consideran O se sienten Influyentes Pongan miembros En la parte De ética Como hablábamos recién Bien Y el presidente No Ahí te la voy a discutir El presidente De la comisión de ética Lo puso Angelisi En todo ¿Viste como la propaganda Que dice En todo estás vos? Es distinto el mundo ¿Viste como la publicidad Que dice En todo estás vos? Tenemos un buen país En AFA En todo está Angelisi La gente católica Apostólica Romana No hay más comunistas Se acabó eso Era el país Del pasado Estás hablando Julio Y aparte otra cosa De todo lo que dijiste Vos dijiste Apunté Mirá que le tenés que errar Son bastante Son bastante grandes Escuchame una cosa Bueno Estamos llegando A los últimos minutos De atracción Próximo campeonato nacional De 25 fechas A matar La carnicería Va a ser eso Este 24 partidos Porque uno va a quedar libre 15 descensos 6 descensos ¿Y se suprime? ¿El promedio? No, no, no No, no El promedio Cuando Cuando se suprime El promedio Van a avisar Con 3 años de anticipación Le damos la bienvenida A la gente de Castelar Un cariño grande A toda la gente de Castelar Que Bueno Ya el portón está abierto Así que Dios mediante No, no Está cerrado el portón Ah, está cerrado ¿No lo abrieron todavía? Le cerramos el portón Se volvieron a subir al tren 84 ¿Se volvieron a subir al tren? Yo ese día estaba en misa Perfecto No No va a estar en la tribuna Pero no, un cariño grande Le mandamos Desde acá nuestro Todo Todo nuestro cariño ¿Y sabés que deben estar Escuchando todo? Porque estaban Sí, lo bancamos Aparecieron por todo lado Sí Aparte Me encantan Las relaciones carnales Con Tigre Yo soy Admiración Tengo por Los vínculos Así entre En esta época de violencia Hay que ver el lado positivo En esta época de violencia Que Tigre y Morón Tenga relaciones carnales No hace falta Que vos lo cargues Y se cargan solos No La entrada dos por uno Anda con la camiseta de Morón O vaya con la camiseta de otro cuadro Recomendación Y que acá no tenés que hacerla Claro Lo que pasa es que yo uso La del Mónaco Porque como es roja y blanca A veces se confunde Un cariño grande Igual a la gente de Castelar A la gente de Monte Castro También A todo el mundo Bueno Dejame saludar a la gente de Chicago Por suerte Decí que Viste Víctor en Aragón Está en Roland Garros Con la camiseta de Chicago Sí Está en Roland Garros Dice que se está perfeccionando Está prendiendo De Garros no No, no Roland Garros No, no Roland Garros Y mirá Salió Chicago Tenis El chabón Quedó eliminado la primera ronda Pero se está perfeccionando Así que un saludo grande A la gente de Chicago Tenis Club Donde están saliendo también En Aragón Dádiz ganó Un torneo de dobles Va a haber entrega de premios Espectacular La gente de Chicago Tenis Club Te podés comunicar A 4687-5699 O pegarte una vuelta Por cargo de 2.990 También tenés alquileres de cancha A precios Con descuento Para socios de Chicago Con la cuota al día Así que tenés un buen precio Pasás un buen momento Si necesitas algo Te lo facilitan La verdad que es un espacio bárbaro Dentro del Nueva Chicago Usted está leyendo mensajes Julito Un saludo Hernán Guerrero Nos manda saludos Dice Que nos extraña Nos extraña Guerrero ¿Por qué nos viene? Ahora le voy a contestar Ahora no puedo Pero Mati Canch Te quiero decir Matías es un tachero Le decimos cariñosamente tachero Porque son laburantes Que respetamos mucho Y él A esta hora Empieza Va por la zona ¿Viste? Para no perder la señal de la radio Y está escuchando Atracción verde y negra Dice muy bueno el debate A Matías le mandamos Un abrazo grande Mientras labura Está escuchando El programa Hay gente que tiene Retirado premios De Tomaso Sí hay gente que tiene Hoy ya repartimos Digamos A ver Hoy entregamos El short Oficial de Nueva Chicago Tenemos fotos Después va a ser publicado Hoy vino Marquitos Canch Enloquecido También Le entregamos El premio La docena de empanada De la fucinata Y un kilo de helado Así que Se lo llevó Ayer vino Gerardo Y la gente se va comunicando Y a medida que se vayan comunicando Después vamos a ir Publicando los ganadores En el Facebook de Atracción Y en el Twitter también Agradeciéndoles a todos Los que participaron Está también Nico Ascurra Que es el ganador Le quiero decir una cosa Hay mucha gente Que todavía Aunque parezca mentira Sé que la tirada fue Bastante extensa Mucha gente que Requiere su libro Julio Requiere su libro Así que Nico Ascurra Fue el acreedor Al libro Las vueltas de mi vida Pero después Bueno Por ejemplo Damián Vibona Que lo quiere conseguir Y mucha gente más Bueno Después vamos a Poner En los Facebook En un lugar Vamos a poner Para contactarnos Y de alguna manera Se lo vamos a acercar Y lo vamos a hacer llegar Si lo hacemos ya O firmá Perfecto Ahí está Muy bien Ahí está Jonathan Se puso los campeones ¿Vos decís que está apurado? Jonathan ¿Qué estás apurado? ¿Te viene a buscar alguien? Che ¿Vos lo sabés que tengo Un quilombo en mi casa En una puerta? Me tiene loco Me tiene los huevos llenos ¿Han visto una abertura De 1,97 por 1,19? Si hay alguien Del otro lado Que me lo pueda solucionar Con el alma Se lo agradezco Lógico Que pase un presupuesto Algo La puerta ya está Pero no la puedo colocar Una cosa loca Pero bueno Es un llamado Casi a la Frase que quedó descolocada Che Pero no Estoy desesperado Estoy desesperado No Alguien lo vamos a solucionar De alguna manera Che Un saludo grande Quiero mandarle Johnny ¿Me dejás? ¿No tenemos eso? Sí Cuando nos vamos Ah Cuando nos vamos A despedir Perfecto Muy bien A ver Hoy me llamaron Los muchachos Se llama Entrenados por Dios Es un programa Deportivo De interés general Ahí está Un amigo Javier FM Maranata 89.3 Una FM De Lugano Hoy por el día De periodistas Tuvieron La verdad Que La osadía Fue un temerario En sacarme al aire Pero estuvimos charlando Un poquito De fútbol Y de periodismo Le quiero agradecer A Javi A toda la gente De la 89.3 Que hacen un programa Con mucho cariño Muy lindo Por cierto Así que un abrazo Grande para todos A ver Un saludo grande Para Marcelo Zitarelli Que también Está escuchando El programa Mientras te va leyendo Viernes 20.30 Santa Marina Chicago Sábado 15.30 Chicago Flandria Miércoles Siguiente 21.30 21.30 Y quiero decir algo Si hace falta decirlo Hoy lo he publicado Banco Y respaldo A Sergio Rondina A morir Y quiero decir También algo Que publiqué En seis meses En Chicago Se ha ganado Todo el respeto De mi parte Sergio Rondina Sinceramente Insisto Con lo que decíamos recién Dentro de lo que tiene que ver Con el desarrollo Del juego Se puede compartir O no se puede compartir Son cuestiones futbolísticas Lo que no se puede Digamos Lo que Uno afirma Y sostiene Es La profesionalidad Con la que se trabaja Ni hablar Un saludo Para Lucas Egeralde Que también Está en el auto Y me mandó la foto Enganchado De la 1290 A Mati Álvarez También Que nos saluda Por el día del periodista Un beso grande A Mati Tanta gente Estamos tratando Yo te digo La verdad Lo que haya dicho Lo que haya dicho Mati No es subjetivo Porque lo conozco A ver que nació No es un Pibe Divino Así que Nada Que apreciamos La verdad que no se bien Por donde entra Porque me mandan Por mensaje directo Por whatsapp Por todos lados Así que le queremos Agradecer a toda la gente Yo saben que Mucho Trimarchi Pará un poquito Pará la mano Trimarchi Señores Quiero que Les digo algo Primero Julito Disfruté mucho Este programa Creo que En este día Me encantó hacer Este programa Particular A ver Lo que hubo acá Honestidad Y partiendo De esa base Podés construir Muchas cosas Saludo grande A todos los que estuvieron Del otro lado Yo les voy a pedir algo Miren Miren que si El debate fue rico Gracias a acordar Ahora viene lo mejor Nos vamos a despedir Con un tramo Que tiene que ver Con este momento Así que De nuestra parte Mañana a las 20 Nos reencontramos Para cerrar la semana Vamos a viajar a Tandil Tenemos todo listo Vamos a viajar a Tandil Hay que estar Vamos a viajar a Tandil Vamos a hacer La cobertura del partido Un saludo a Marco Castro Que le duele la espalda Anda con algún problema Así que Le saludamos a Castro Y nada Johnny Nos despedimos con esto Después este programa Va a ser subido Nos despedimos con este Segmento No tiene desperdicio Muchachos La situación es insostenible Esto no se aguanta más Terrible, terrible El presidente Pero ¿quién va a hablar? Yo no me atrevo a hablar Además No sé qué decirle Yo francamente Le tengo miedo Por favor Acabemos con esto Vayamos los tres ¿Los tres? Los tres juntos Ay, los tres le parece Bueno, vamos Ay, ay, ay Pero chicos ¿Qué están haciendo? ¿Los tres chiflados? ¿Qué me están haciendo? Ya acontece Pasa señor ¿Qué? ¿Haciendo empanado? Señor La situación es insostenible ¿Por qué? ¿Qué pasa? El pueblo quiere que renuncie ¿Que renuncie yo? Sí ¿El protestón de los humildes? Sí ¿El hombre que ha hecho el bien a los...? ¿Qué quiere el pueblo? Que renuncie, señor Que renuncie Sí, que renuncie, señor Que renuncie Pues de acá ¿Por qué? De acá el más Examinaré caso por caso De aquellas personas Que intentan que renuncie Después de unos años En fin ¿Cuántos años más, señor? No sé, no sé Bueno, chicos Pero parece que le molestará mi presencia ¿Olvidan ustedes que soy el protector de los desamparados? No es que moleste su presencia, señor Pero la verdad que la situación es insostenible La gente está solvantada Ya uno no sabe cómo pararlo, la verdad que... ¿Qué quiere la gente? Comer ¿Pero qué coma? ¿Alguna vez le he prohibido comerlo? Ay, pero ¿qué van a comer? Coma ¿Y qué le vamos a dar de comer? El tonito ¿Le voy a matar? ¿Le voy a matar? ¿Le voy a matar? ¿Le voy a matar por guarango? ¿Quién es el dictador? Ni yo, ¿eh? Ya, ¿eh? Sabés, ¿eh? Sabés la tortura que tengo para mí Con postura, señor Con postura Con banana O sea, ¿eh? ¿Quieren comer? ¿Qué coman? Pues que acá se nos falta comida ¿Qué coman bananas? ¡Oh! ¡Oh! Pero chicos, si ustedes dan Es que el ejemplo así Con asco no van a comer nunca la banana Señor Que coman otra cosa Sí, ¿qué cosa? El pueblo quiere comer carne ¿Carne? ¿Acaso no tenemos dos vacas? No ¿No teníamos dos vacas nosotros? Sí, teníamos, señor Y bueno, dale la vaca ¿Acaso no compramos también un toro para reproducir? ¿Para tener más carne? Sí, sí, está bien Lo compramos El toro Teníamos las vacas, señor Pero el toro ¿Qué pasa con eso? No sé cómo explicar ¿Usted se acuerda del regimiento de su abuelo? ¿Loblandengue? Sí El toro salió No me digas que el toro me salió Sí, señor Pero ¿Quién compró ese toro, mardita sea? ¿Quién lo compró? ¿Quién fue? Yo, señor Yo lo compré Pero no lo revisaste No preguntaste Si el toro era ¿Qué tú lo revisaste, señor? Yo lo miré bien Me pareció un... Normal Pero hay que verlo en acción ¿Cómo me lo mandan a este comprador? Sí, señor Sí, fue un error Reconozco que fue un error de nuestra paz No importa, no importa Si el pueblo quiere comer, que coma Que se haga... Para lo de las vacas también quería aplicar ¿Qué pasó? Sí, porque al final Teníamos dos No somos tantos acá en este pueblo Que se las coman Y bueno, hombre Ya tienen carne roca Teníamos, teníamos ¿Qué es eso de teníamos tiempo pasado Pretérito imperfecto? ¿Qué está diciendo, señor? ¿Qué dice? ¿Usted se acuerda que el salpicón Con lo que festejamos los 30 años de su asunción al poder? ¡Ah! Decide mi mandato para la alegría del pueblo Exacto Bueno Estaba rico el salpicón ¿Y con qué se cree que lo hicimos? Con la... Con dos vacas Ahí pusieron todo en el salpicón, ¿no? El señor era mucha gente No se tiró nada, ¿no? Porque había una varanda ¡No! Le habían puesto el... ¡Ay, las criadas! Bueno ¡Oye! Que... Vamos a una cosa Ya tengo la solución para el pueblo Que se haga vegetariano ¡Oh, vegetariano! Sí, señor ¡Oh, yuyo! ¡Qué yuyo! ¡Qué yuyo! Las verduras son sanas El mundo entero El mundo civilizado Aquellos que tienen miles de años de civilización Comen, pues ¿Qué comen? Verduras ¿Qué comen? Guisantes Guisos Cosas hermosas Se mantienen atléticos No obesos como vosotros Porque estáis un poco obesos No me neguéis En cambio, sí, sí Si comen estas cosas tan bonitas Y yo conozco un plato fantástico ¿Qué plato, señor? Ratatouille ¿Qué es eso? Es un plato que se hace con verduras Con unas cosas muy bonitas Unos guisantes Ahí lo pueden comprar ¿Qué va a hacer el pueblo ahí a la calle? ¿Callao? Señor, no creo ¿Callao y Sarmiento? ¿Dónde? Sarmiento Ahí Malecón Eso, yendo para el malecón O sea, del sur hacia el norte Van por Callao En Sarmiento Ahí está Ahí tengo un amigo yo Un ratatouille Le hacen el guiso Le dan las verduras Y será un pueblo sano Como debe ser mi pueblo Pero la situación es insostenible No se aguanta más Hay que hablarle al pueblo Y usted le tiene que hablar al pueblo ¡De acá! ¡Vamos! De acá en más Hablaré si es necesario Reunirme a la gente Que hablaré con ellos ¿Pero usted sabe lo que quiere el pueblo? El pueblo quiere muchas cosas ¿Sabe lo que quiere? ¿Qué quiere? Que usted renuncie El bondadoso El hombre bueno El hombre que se ha afeitado En el barbaje Señor Aparte usted se va a atrever A hablarle al pueblo ¿Pero cómo no me voy a atrever Sí, señor? No tiene miedo Por su integridad física, señor Mire, vamos a hacer una cosa ¿Qué? Si va a hablar con el pueblo Póngase el chaleco antibalas ¿Pero para qué? Pero si no hay nadie que tenga una bala Hombre, acá en la isla no quedó ni una bala La única bala que había creo que será ¿Sí? La única que había Así que hablaré a pecho descubierto Que un bararazo no será la primera vez que recibí No, 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 no Pero vayan nomás al pueblo que les voy a hablar Vayan ustedes Preparamos todo, señor Preparen todo Prepárenme la tarima Un par de tangos de Gardel Que siempre ¿Qué tiene que ver, señor, para nuestro pueblo? Para llamar, para juntarlo Vayan nomás Vayan para el malecón Vayan nomás Vayan tranquilos Yo también tengo que rajar No, 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 no No, 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 no no